LUNA LLENA DE ANIEL SOBRE LA CALMA SILENCIO Las veras esperan para iluminar tu tránsito. Otro año, como tantos y tantos otros, te acompañaremos en tu noche de Jueves Santo. Poco falta para que tras abrir la puerta, Cristo desde su capilla salga a derramar su misericordia. Acudimos a ti, Cristo de la agonía, cuando en nuestras vidas se oscurece el horizonte y no es el lugar de ser mucho de nosotros. Cruzamos calles, giramos las escenas y llegamos a ti, a tu plaza, a la gloria. Rejuven en tu caso a estrecha puerta, te lo muestras como eres, comprensivo, misericordioso con los brazos abiertos, acogiéndonos en tu ser. Rejuven en tu caso a estrecha puerta, te lo muestras como eres, comprensivo, a tu plaza, a tu plaza, a tu plaza, a tu plaza, a tu plaza. Rejuven en tu caso a estrecha puerta, te lo muestras como eres, comprensivo, a tu plaza, 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 a tu plaza. Rejuven en tu plaza, a 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 tu pl ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!